Lo disfruten y me hacen sus comentarios. Gracias. ¿Otra vez? Otra vez. Esta es la presentación de nuestro pastel de... ¿Otra vez? Ah, lo otra vez, pero míreme para acá, para la cama. Esta es nuestra presentación de nuestro pastel de pollos con vegetales. Tengo que esperar. ¡Mmm! ¡Está la comida! Tengo que ver aquí. ¡Ay! ¡Esperen! Yo te dije. No, 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 déjame tirar eso de ahí. Se va a ver muy feo. Alberto, se va a ver muy feo. No, no, no. Nada pues, a ti, quitarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal de aquí? ¡Mmm! ¡Chao! Hola, amigo de pollos con vegetales. Acompáñenme. ¿Quién salió ahí.